Costarricenses. La semana pasada, un grupo de ciudadanos decidió ejercer su derecho a manifestarse y expresar sus ideas sobre los problemas que enfrenta la Caja Costarricense del Seguro Social. Como ha sido nuestra tradición, el gobierno fue respetuoso de ese derecho y el grupo de manifestantes tuvo la oportunidad de marchar a lo largo de la Avenida Segunda a sentarse ante el edificio de la institución y expresar sus inquietudes. Nada ni nadie puede ni debe impedir el derecho a manifestarse cuando se ejerce en forma pacífica y sin menoscabar el derecho que los demás costarricenses también tienen de transitar libremente por las calles de nuestro país. Ustedes saben lo que ocurre cuando a las ya de por sí congestionadas calles de San José se suman movimientos de protesta. Al trabajador se le impide llegar a tiempo a su trabajo. A los padres de familia se les imposibilita atender las emergencias médicas de sus hijos. Los estudiantes se quedan atrapados en medio de la carretera en el bus escolar. Ni qué decir de los taxistas y demás trabajadores del transporte público para quienes se dificulta y se encarece la prestación del servicio. Por eso el derecho a protestar utilizando las calles del país debe ejercerse de manera ordenada para que la afectación al resto de los ciudadanos sea la más pequeña posible. Lamentablemente, en la marcha de la semana anterior, lo que empezó como una manifestación pacífica degeneró en un bloqueo de vidas, resistencia a la autoridad y en bochornosos actos de violencia que involucró a algunos diputados, lo que obligó a la policía a intervenir. He girado instrucciones para que las autoridades coordinen con los organizadores de próximas marchas de manera que quienes se manifiesten tengan las garantías para hacerlo con la mayor libertad posible y que a la vez se reduzca el impacto que tienen sobre el resto de la población. Lo que sí no estamos dispuestos a tolerar es el bloqueo injustificado de vías públicas. Tampoco toleraremos los actos de quienes interfieran con la labor de la policía encubiertos bajo el privilegio de una inmunidad que no les alcanza para eso. A los miembros de nuestros servicios de policía, le reitero mi apoyo a la sacrificada labor que todos los días realizan para proteger la vida, los bienes y la tranquilidad de los costarricenses. Nos comprometemos a seguir respetando la libertad de expresión y los derechos de los manifestantes que actúen pacíficamente y sin bloquear injustificadamente las calles del país. También nos comprometemos a velar por un accionar prudente de la policía para restablecer el orden y permitir a los demás el ejercicio de todos sus derechos. El equilibrio entre derechos y responsabilidades es la clave para la convivencia pacífica en un país de tradición civilista y democrático como el nuestro. Garantizar ese delicado equilibrio es una de las principales obligaciones del Gobierno de la República. Muchas gracias.